chao amigos bueno comenzamos otro vídeo más pero ahora va a ser diferente ahora va a ser este cocinando las chimbolas que vamos a decir sin bolas para que digan que agarramos buen pescado no todo es bueno pero él dice que estas grandes dice que tienen espinitas en la carne pero que cuando ya están tostaditas ya no se sienten este no hay conocimiento que tenemos nosotros que que van a este no nunca le había visto haciendo este este pero le dio la receta con el como me imagino entonces porque tomó el lugar de ella a seguir este preparado y estamos contentos acá con esta familia que encontramos por medio de los vídeos verdad hemos conocido y hemos logrado llegar a esta casita tan linda una señora linda preciosa que tenemos acá haciendo estas tortillitas yo me siento feliz cuando llego a un hogar así y que los reciben como los han recibido ellos como si fuéramos la familia de ellos somos desconocidos para ellos verdad pero yo me siento a gusto para que con ellos porque es una familia bien linda donde le hacen sentir en familia a uno y para mí eso es lo principal hacerme que me hagan parte de acá y como me miran con este cucharón es verdad eso es lo que a mí me encanta a mí no me interesa lo demás sino que es la comodidad que me dieron ellos acá en esta casita sin conocerlos es la primera vez primer vídeo que estamos grabando acá y los han recibido muy bonitos le dan la confianza a ellos y como sabe el guti sabe verdad soy bien mera así si no me dan confianza verdad no puedo pero miren aquí que feliz estoy yo eso es muy bonito este encontrar todavía personas que no hay que hacerse los descarga por ellos ah miren no pasó la prueba ¿le da que no pasó la prueba? no miedo me da deshacerlo este lebrón que le reviere a uno no que se lo vaya a desaparecer los testarios miren como una prueba mamá estaba no paso la prueba ella tiene una esperiencia que es envidiable miren fíjese que me está despertando algo no puedes adivinar que es como le dijeron yo tenía hambre me adivinó tan rápido me adivinó evidentemente era hambre mirar las tortillas y mirar los pescaditos algo que me está llamando la atención y curiosidad mirarle lo que ella tiene allá en la pared le está dando una cátedra una cuchara por un lado tiene la mamachao y una olla por otro y la cacerola por el otro pero es que no los hemos acomodado todavía porque la verdad está difícil estar en un lugar y en otro pero lo importante es que igual nosotros esperemos de que un día se aparten un lugarcito y nos visiten y verán que nuestra casa también es muy humilde pero muy este los recibiríamos con los brazos abiertos a la hora que ustedes intentaran y no vivimos tan lejos vivimos aquí a la el lugar no sé si el paraíso cerquita del paraíso pertenecemos al paraíso el paraíso el paraíso el paraíso el paraíso el paraíso el paraíso y está cerca hicimos hicimos menos de una hora nosotros sí o ustedes lo vendieron o si está grande el solar si mire como están ya las su esfuerzo y ese de la ahorita que andábamos lo que agarramos ahorita pues nada le digo yo a mi esposa lo que agarramos ahorita y me volteé a ver ya están ya están del punto ya me le dijo la frita de una tortilla sí porque hay que le digo yo a su mamá no sabe de qué tengo se me ha lo que necesito ahorita le digo hambre detenerme yo en la noche porque se fueron a bañar en la noche como hasta 3, 4 tortillas solo con frijoles encima y pescados no solo con frijoles solo frijoles así con pescados encima la tortilla es que nosotros la vida de nosotros pues yo me incluyo verdad lo que usted está diciendo este se se caracteriza por la forma de no tener escrúpulos para para los alimentos es que también tiene que uno también ponerse en una condición de que recordar los tiempos en que era más difícil como ahora ya hay más facilidades pero hubieron tiempos en los que comer con frijoles era 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 como comer con carne sí verdad entonces esos tiempos así los vivimos la mayoría del que vivió vivió en el campo este que hayan cambiado las cosas no quiere decir de que uno también va a cambiar así dice ese ese que le cuento que es bien contento es dice yo no voy a tener cuidado porque vengo viviendo de los Estados Unidos es enfermedad pero yo no ni la volante eso no está bien porque no no es para eso no es para ellos mejor si le vendrán los aviones va y no este y no se no se no pasó la prueba con las tortillas yo creo que sí sí le hizo una sí en eso sí yo le doy un 10 a ella también es que si no no me da cuando llegue a la casa pues sí verdad mire esto sí se llama experiencia mire 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 esto es lo que me había de estar a la chola mire no le paró la chola esa qué felicidad qué orgulloso soy de estar acá en este lugar este no porque me estén escuchando si no no si es que me he puesto acá porque con solo el puro olor ya cuando lo esté comiendo yo voy a estar lleno mire 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 para qué quiere más con eso con toda esa con esa platada que me den a mí eso siento y me salgo para más otra salga ya la vamos a subir en la pantalla con frijol ah si no si hay frijolito no hombre mucho que mejor fíjense que yo conoce los frijol pero mire qué qué chulada de tortillas no hemos visto las que está echando la muchacha la muchacha no es nieta de oh es favorita oh no pues usted está bendecida con tener una maestra en la cocina como es su nombre Kaylee Kaylee con nombre bonito fíjense que yo pensaba que era una niña joven pues una adolescente y ya tiene 20 años pues eso es lo que yo iba a decirle no me adelanté para preguntarle edades porque a veces no y no está soltera fíjense que no parece ya está casada o acompañada acompañada o sea que ya no hay chance pero qué afortunado del que se quedó con esta preciosa muchacha porque la verdad es que bueno no por decir algo otras cosas pero se ve que bueno en el caso mío a mí me tocó también suerte yo le voy a decir que la realidad porque yo tratándose de cocina ella es muy inteligente en hacer cosas diferentes y este a veces en el caso de nosotros los hombres no todos tenemos la misma verdad usted me puede decir la misma suerte usted me puede decir lo mismo de que y cuando se encuentra una pareja que se congenia es verdad hay que dar gracias a Dios que lo trata muy bien si así es yo a ella le decía porque yo empecé mirando los videos entonces yo le decía yo quisiera irle porque como me encantan tanto los ríos este yo siempre le decía a ella yo quisiera ir a grabar con ellos y pues estar un día ahí este en convivencia y este pero la verdad es que no me imaginé que si se iba a dar la revista yo hasta ahora como tres días o una semana me comuniqué con él y me contactó rápido pero la verdad nunca le había puesto comentarios solo he mirado siempre los videos pero ya suscriptor ya soy como ya tengo como unos dos años de que yo soy suscriptor de él sí bueno este vamos a vamos a a ir este dándole el final a este video y la la gatita agresiva ya quedó bien triste de la llenada que dio con el pescado que comió tenemos las aves de corral aquí ellas no están andan al aire libre la razón es porque acá no tienen este restricciones verdad miren le pasamos aquí la cama para que termine ya casi se ya ya casi se acaba mire allá está el rey gallo también ya acomodado está chao amigos chao bueno suscribanse y les recomiendo los a nosotros pues mire se se nos hizo realidad el deseo chao 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 es ch amigos amigos separados primero chao y después amigos separados y mire como tiene eso no les hemos enseñado yo los videos que hacemos más como no nos queda lugares de los jardines que tenemos porque nosotros eso lo que pasa que no nos queda tiempo de andar haciendo muchos videos porque por el trabajo mire se le cayó la cura que trae y no lo habíamos enseñado así como siempre bueno gente espero que los apoyen ahí en el canal chao amigos y vamos a seguir grabando videos de aquí de El Salvador mientras estemos acá y ahí suscríbanse al canal chao amigos apoyen gente denle like y agradecemos verdad todo el apoyo que dan al canal chao amigos y desde aquí de El Salvador les mandamos un saludo en este video hemos estado disfrutando del campo y todo lo que se encuentra en el campo verdad es algo muy especial y este es algo muy especial como vieron al guti chao pescando adono van bañándose en el río y de aquí de esta casita nomás lo bajamos ahí y está el río como van a mirar en otro video que está muy todo muy cerquita ya ya había presentado ya lo enseñó verdad para grabar la distancia que hay de la casa al río solo es la pura defensa nomás del río y ya sigue a la casa pero lo bueno que si se llena el río no llega hasta aquí porque está en lo alto puede derrumbarte algo pero como es pura roca no pasa nada bueno y con estas imágenes del rey gallo lo despedimos miren que bonito el gallo lo despedimos con este video ha llegado el final y este bendiciones a cada uno de ustedes que van a ver suscríbanse denle like y hasta pronto